¿Qué sos bueno, Tincho? Mirá que sos bueno, Tincho. Siempre es bueno escuchar a Sol Lenos, ¿no? En algún momento del día viene bárbara. Y aparte, mirá que perfecto este momento que tenemos. Ya, Anita, vamos a ver si hace tan bien el té como Pablito. Anita, ¿estás a prueba? ¿Quién lo hizo? No, le hiciste vos, Anita. Pero no lo puedo creer. Chin, chin. Con este, acá te quiero ver tempranero. Y también acordate que mañana y pasado vamos de 14 a 15. Un té Canarias, obviamente. Es nuestra manera de tomar el té. Encontramos que en el momento de la tarde es el mejor, si los hay, para tomar un buen tecito y templar el espíritu y el alma. Té Canarias que viene en esta caja negra espectacular. Tenés a tres pesos en un sobrecito. Pero también te podés comprar la caja y convidar a todo el mundo, a todo el pópulo, ¿no? Pela, ¿no, Nani? Yo me di cuenta que no hay horario para el té Canarias. Ayer lo tomé de noche y me encantó. Muy bien, me encantó. Yo lo sigo tomando, como siempre, con miel y jengibre le pongo. Muy bien, Veli, una delicia. Para pasar el invierno así como un guerrero de la luz. Yo, viste que soy cantor, entonces la... La... Cuida la gola. No, hay que cuidar la gola, cuida la gola. Espectacular. Un aroma aparte... Espectacular. Inconfundible, ¿no? Y un sabor único. Así que Canarias es nuestra manera de tomar el té. Sato, me encanta, Sato. ¿Pincho te llevaron? Sí, sí, tengo acá. Ah, menos mal. Si no, cualquier cosa me pegás el grito. Bueno. ¿Está? Y armo una escántala. Sí, tranquilo. Ay, Pela, quiero ver lo que me vas a presentar ahora. Bueno, el otro día estuvimos precisamente... A ver, ¿quién no tuvo... A ver, de todos los que hemos tenido auto en algún momento... Guarda, Pela. No, ¿quién no tuvo algún Fusca? Yo tengo un Fusca. Bueno, ahí tenés. En este momento estoy en un Fusca. Yo nunca tuve y me encantan los carabajos. Yo tuve uno de los 61, 76, y me acuerdo de uno de Victoria Zangaro que lo tenía en... Es famosa. Para el de Victoria es famoso. El de Victoria es famoso. Es como un amor el Fusca, es como una pasión. Y todos los que te hablan del Fusca siempre han hipotecado casas. Son fans, sí, se hacen fans. Se hacen el club de fans. Precisamente hay un encuentro de Fuscas allí en el Parque de la Hispanidad, en el Departamento de Durazno, apoyado por el internet de Camelo Viralín. A propósito de eso fuimos a la rambla. Nosotros tenemos un compañero acá, el chofer nuestro, Maxi, que tiene un Fusca precioso, que además lo usa poco. ¿En serio? ¿Qué color es? El de Maxi es azul, creo. Azul, ¿no? Es un Fusca, no es un New Beetle. ¿Cómo? Viste que está el Fusca, está el New Beetle, que es el Fusca. El coche del pueblo, ¿verdad? Es ahí va, el Volkswagen. Ahí va. O sea, Volkswagen. Auto del pueblo. Creado por Hitler, ¿verdad? Mejor dicho, perfeccionado por Hitler, sea por 1936. Una cosa así. Así que, bueno, hicimos el informe lindo, fuimos con Fernando y con Maxi. Hicimos simplemente un breve encuentro con muchos Fuscas, promoviendo lo que va a ser el futuro encuentro de Fuscas allí en el Parque de la Espanía de Durazno. Vemos el informe así en la rambla y un día divino, además. Buen viaje, ¿no? No, bueno. Buen viaje. Se disfruta. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hoy, lectores, hablarles de Fusca. Y Duaner nos va a ayudar, ¿puede ser? Por supuesto, vamos. Arriba. Parece que la historia dice que cuenta la leyenda que Hitler le pidió a Ferdinand Polch por el año 30 y pico, ¿no? Encomendarle a hacer un auto barato. Va por ahí, ¿no? Va por ahí, tenés razón. Mirá, en el 38 se firma el proyecto. Le pidió un auto para el pueblo, que por eso Volkswagen, que se pronuncia con F, si bien empieza con B, es Volkswagen Pueblo y Wagen es auto. Exactamente. En realidad se iba a llamar KDF Wagen. Exacto. Que iba a ser fuerza a través del placer. Iban a ser los autos de la fuerza a través del placer. Por marketing dijeron, no, vos querés hacer el auto para el pueblo, entonces Volkswagen. Y a partir de ahí, las especificaciones de Hitler, preciso que me hagas un auto, refrigerado aire, para cinco personas, que no pase 100 kilómetros por hora. Y bueno, que tenga, le iban a pedir 4x4, no se pudo hacer 4x4 y que no podía ser ni más que una motoneta a término medio, que una motocicleta a término medio. Entonces, bueno, se vieron los costos y se acomodó lo mejor posible a los pedidos de Ferdinand. Ahora, allá por el 36 hubo tres prototipos que se hicieron, ¿no? Exacto, el tipo 60, sí, sí, exactamente. Y después se fue transformando el auto del pueblo. Yo siempre digo, ¿no? Este, de 10 uruguayos que tienen coche o que tuvieron auto, capaz que promedialmente 5 tuvieron Volkswagen. ¿Tuvo o aprendió a manejar en uno? Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque en realidad, hoy por hoy, a ver, no sé si es el más económico. En aquel momento sí, quizás, ¿no? Pero es un auto absolutamente noble. Vos me decías que te enamoraste de él. Sí, lo mío fue un amor rotundo. Y si te enamorás de las prestaciones que tiene el auto, un auto confiable que prende de primera, siempre haciéndole su buen mantenimiento, te acostumbras a que es un auto que prende de primera, no falla, no hay radiador, no hay mangueras, o sea, no tiene complicación. Si hay barro y tiene buena tracción, si es un auto que se le hacen pequeñas mejoras en el rodado, el ensanche o algo así, por ejemplo, queda un auto muy confiable. Bueno, ¿y cómo surge esto de los encuentros, digamos? Bueno, esto viene quizás desde el año 98, más o menos, que yo empecé a meterme. Se armaron distintos clubes de Fusca, después se unificó, hoy día somos club Fusca del Uruguay. Pero hay también una categoría de carrera, ¿no? De automovilismo de Fusca. Sí, sí, la más exitosa del automovilismo de pista, que son los super escarabajos. Super escarabajos. De la institución uruguaya de volantes. Que caminan una cosita, ¿no? Tienen 30 autos, y sí, es impresionante lo que andan y lo que doblan. Yo tuve la oportunidad de manejar uno que me prestaron, y es impresionante. Literalmente un auto de carrera. ¿Hay de 62 ahora en la calle? Como uno de los tradicionales es Fusca el 62. Sí, vos sabés que hablamos con amigos que justamente tuvieron 61, 60, 63, 64, pero cuando a alguien le querés decir que Fusca alemán, es 62. Es el año que marcó Uruguay. Es brutal, ¿no? No sé si por la importación. Claro, claro. Pero sí, sí, 62 hay unos cuantos, hay muchos brasileros, y de vez en cuando vemos por ahí algún 55, ¿te acordás tú que sabés de las ventanas chiquitas? Sí. Bueno, alguno de esos también se ve por la calle. Los brasileros son los que tienen los faroles atrás más grandes, ¿no? Exactamente. Los ópticos más grandes. Y hay una versión americana que ya viene con ese farol de plástico más grande. El chiquito y ovalado es el original. Es el 62, exactamente, el 62 es el más chico, el tamaño de la mano, por decir algo, y los más chiquitos, que son un redondel, son del 55 o el 51. Bueno, él me dijo que vos, Adrián, eras un referente en los encuentros. Exactamente. Empezamos haciendo muchos encuentros a beneficio con la gente de Familia Fusquera. Somos un grupo también así de amantes de los escarabajos. Y a medida que fue creciendo el tema de los encuentros, mucha gente nos fue apoyando, el año pasado decidimos hacer un sudamericano en el centro del país, cosa para darle la oportunidad a todas las personas que tienen este trabajo, que se concentren en un punto medio. Y empezó siendo nacional el año pasado. En Durazno. En Durazno. En el Parque de la Hispaniga. En el Parque de la Hispaniga, exactamente. Y se empezó a sumar mucha gente de Brasil, Argentina, y el año pasado tuvimos 220 autos. 220 Fusca, Fusca, Combi. Fusca, Combi, Bugis. Bugis. Todo lo que sea desderivado del escarabajo, está invitado a participar. Y a ver, y todo el operativo, la dinámica del evento, la hacen todo. En el Parque de la Hispaniga hay como un reencuentro, un intercambio. Hay carpas. Sí, se puede acampar. La realidad es que no es un camping, pero en realidad la intendencia de Durazno nos provee todo para que nosotros podamos acampar, recibir a la gente, lo hacemos a beneficio de la asociación Down de Durazno, que es lo que más nos importa, colaborar con ellos. No vamos a cobrar de entrar al parque, lo que sí vamos a hacer es, hacemos como un premio de participación. Es decir, vos pagás 200 pesos, te entregamos un obsequio, sticker, información. Ahí va, y lo recaudado va a ser para la asociación de Durazno. La asociación va a poner una como es, una cantina, van a ver full track, va a estar bastante movido y esperamos este año bastante más autos de la Argentina también, vienen muchos, vienen de Brasil. Hay porque también en esta especie de cranker mes del Fusca, podemos llamarle, ¿no? También de repente puede haber un stand con repuesto, con accesorios. Van a ver, están con repuestos usados, no pudimos concretar repuestos nuevos. Sí. Sí, lo que pudimos conseguir este año, esto somos un grupo de amigos que nos juntamos para hacer esto, nos cuesta bastante. Esto no tiene fines de lucro. Exacto. No tiene fines de lucro. Lo único que pudimos que nos dé una mano es la gente de Fusca que se reincopora este año en el ambiente y va a llevar unas cubiertas para sortear y para poder recaudar para esta asociación. Perfecto. Eso está genial. Yo tengo un Volkswagen, estoy ahora, no estoy en el grupo de los hombres fanáticos. Y quiero ir a este programa, ¿puedo participar sin problema? Puedo participar. Si no querés pagar el ticket, podés participar tranquilamente. El ticket son 200 pesos. 200 pesos. O sea, no es nada de realidad. Podés participar, el parque es grande, la voy a llenar el parque, inclusive que tenga un auto clásico y quiera venir a ver, participar, lo podemos invitar también. ¿Por qué no? Porque el parque, como decimos, es grande y vale la pena que se sume gente. Perfecto. Ya sabés, la invitación está hecha. Es el 6 y 7 de octubre en el Parque de la Hispanidad. ¿A partir de las? A partir de las 8 de la mañana. El que quiera venir el viernes, porque le queda comodidad, porque viene de lejos y quiere participar, puede venir, yo voy a estar ahí, lo voy a estar recibiendo, la Intendencia me autoriza, está el tema del predio para poder recibir a la gente, eso no hay problema ninguno. Más que agradecimiento a la Intendencia de Durazno, que es el segundo año consecutivo de la amiga Vidalín. El amigo Vidalín. Perfecto. Bueno, ya saben, todo por amor al Fusca. Eso podría ser un eslogan. Y también dando de mano a lo que es la Asociación Down de Durazno. Exactamente. Simplemente por pasión, así estaremos entonces en Durazno para ver estas maravillas históricas. Gracias. Bueno, muchachos. Ve que sabe de Fusca. ¿Faurina? Te fueron dos. Solo me dejaron. Como siempre, solo, pero no importa. Revienta. Taxi. ¡Taxi! ¡Ey! ¿Me llevo? ¿Voy a MTV? Claro que sí, ¿cómo me voy a llevar? Fusca, mexicano. Nos vemos. Yo lo que sé, tremendo. ¡Vamos a MTV! ¡Vamos a MTV! Gracias por ver el video.